Los tesoros perdidos más buscados. Parte 8. El hombre de Pekín. Este homínido vivió hace entre 200.000 y 750.000 años, y sus fósiles fueron descubiertos en 1923 en una cueva cercana a la aldea de Sokodion, cerca de Pekín. Este descubrimiento fue muy importante, ya que ayudó a los científicos a entender cómo era la vida de nuestros antepasados y cómo evolucionaron con el tiempo. Sin embargo, en 1941, durante la invasión de Japón a China, los restos del hombre de Pekín desaparecieron misteriosamente. ¿Cómo es posible que algo tan importante haya desaparecido? Algunos especulan que los fósiles se perdieron en el mar mientras eran transportados a los Estados Unidos en un intento por salvarlos. Aunque es un misterio intrigante, no hay forma de saber con certeza qué sucedió con los fósiles del hombre de Pekín.